y iris lima nos manda este vídeo que le va a poner atención son accidentes navideños pues sin querer queriendo el árbol ataca y es de los naturales ese pesa mira ya vas a ver y porque te reís fíjate le dolió al hombre borriéndote no mujeres claro que barbaridad que tragedia